Tu silencio después de su rechazo a la lección es toica que los está destruyendo. El rechazo. Esa palabra corta pero poderosa que despierta una tormenta de emociones. Cuando alguien a quien estimabas te rechaza, lo más natural es sentir la necesidad de responder, de buscar una explicación o incluso de intentar recuperar aquello que crees haber perdido. Pero, ¿y si te dijera que tu silencio podría ser tu arma más poderosa? Este video explora cómo el silencio, esa respuesta estoica frente al rechazo, no solo es una herramienta de dignidad, sino también una lección transformadora para ti y, curiosamente, para quienes decidieron rechazarte. En este contenido, vamos a sumergirnos en la filosofía estoica aplicada a las relaciones humanas y cómo tu elección de guardar silencio después del rechazo puede convertirse en una declaración de fortaleza interna que genera impacto, tanto en ti como en la otra persona. Prepárate para entender por qué, al no decir nada, lo estás diciendo todo. ¿Quieres saber cómo convertir un momento de dolor en una oportunidad para crecer y transformar tu vida? Quédate, porque al final de este video tendrás las herramientas para abrazar el rechazo con una dignidad que no solo te libera, sino que también redefine tu valor. Aprenderás a utilizar el silencio como una forma de autocontrol y de empoderamiento personal y, lo más importante, entenderás por qué este acto, aunque aparentemente pasivo, tiene un poder que puede destruir las expectativas de quienes creyeron que tu reacción sería debilidad o sumisión. Este contenido no es solo una reflexión filosófica, es una guía práctica. Vamos a analizar las enseñanzas de grandes pensadores como Epicteto, Marco Aurelio y, por supuesto, los aportes de Rolando Goicochea, quien nos lleva a una comprensión más profunda de cómo gestionar las emociones desde un lugar de amor propio y dignidad. Pero atento, porque esto no es lo que estás acostumbrado a escuchar. Lo que viene a continuación te hará cuestionar todo lo que creías sobre el rechazo y la forma de enfrentarlo. El silencio tras un rechazo no es una simple reacción, es una elección. En un mundo donde la sobreexposición emocional y la impulsividad son comunes, optar por no responder es un acto de resistencia y de autocontrol. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió, No es lo que te sucede lo que te afecta, sino cómo decides interpretarlo. ¿Qué significa esto en el contexto de un rechazo? Que el poder está en tus manos. No es el rechazo lo que define tu valor, sino la manera en que decides responder. Cuando eliges el silencio, estás reclamando ese poder. Estás diciendo, sin palabras, que tu valor no depende de la validación de alguien más. Estás demostrando que no necesitas reaccionar para reafirmar quién eres. Y aquí está la clave, este silencio no es para castigar al otro, sino para protegerte a ti. Como menciona Rolando Goicochea, la dignidad personal no es un ataque hacia los demás, sino un acto de amor hacia ti mismo. Pero el silencio también tiene otro efecto, uno que pocos consideran. Genera un espacio de reflexión en la otra persona. Al no responder, no estás alimentando la narrativa que el otro esperaba. Estás interrumpiendo el patrón y, en muchos casos, dejando una pregunta sin respuesta, ¿por qué no reaccionó? Este impacto psicológico es profundo y lo exploraremos en detalle en las siguientes partes. Quédate, porque en el próximo segmento, desglosaremos las herramientas psicológicas y filosóficas que sustentan esta práctica. Además, aprenderás cómo aplicarlas en tu vida diaria para enfrentar cualquier rechazo con serenidad y confianza. Esto no solo cambiará cómo te sientes, sino también cómo los demás te perciben. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar, y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. ¡Listo! Sigue disfrutando de este video. El silencio tras un rechazo no es simplemente una ausencia de palabras, es una declaración poderosa que refleja autocontrol, introspección y una profunda comprensión del valor personal. Desde la filosofía estoica hasta la psicología moderna, este concepto se ha analizado y defendido como una herramienta que transforma las emociones reactivas en crecimiento personal. Vamos a desglosar cómo estas ideas se aplican a tu vida y cómo tu silencio puede ser la lección más impactante que alguien jamás haya recibido. Epicteto, uno de los grandes estoicos, afirmó, es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. En el contexto del rechazo, esto significa que no puedes cambiar lo que la otra persona piensa o siente, pero sí puedes cambiar cómo decides procesar esa experiencia. El silencio, entonces, se convierte en una forma de soltar la ilusión de control sobre los demás. Este acto de soltar no es resignación, es empoderamiento. Desde la psicología, Caroyon introdujo el concepto de la sombra, esa parte de nosotros que responde instintivamente al dolor con reacciones impulsivas. El rechazo activa esa sombra y la mayoría de las personas responde desde ella, con ira, tristeza o necesidad de confrontación. Sin embargo, al optar por el silencio, estás interrumpiendo ese ciclo reactivo. Estás eligiendo responder desde un lugar de conciencia y autocontrol en lugar de actuar desde tus heridas. Rolando Goicochea, mentor y autor en temas de amor propio, refuerza esta idea al decir, tu valor no está en cómo otros te ven, sino en cómo decides verte a ti mismo. El silencio tras un rechazo no es vacío, es fuerza contenida. Esto significa que tu capacidad para guardar silencio refleja tu compromiso contigo mismo y tu disposición a priorizar tu dignidad sobre cualquier emoción momentánea. Marco Aurelio también aporta una perspectiva importante en sus meditaciones, no te preocupes por lo que otros piensan de ti. Preocúpate por lo que piensas de ti mismo. En un rechazo, la tentación es buscar aprobación o intentar cambiar la percepción del otro. Pero el silencio rompe con esta dinámica, redirigiendo tu energía hacia tu propia validación en lugar de buscarla externamente. El silencio, además, tiene un impacto psicológico en la otra persona. Al no reaccionar, estás desafiando sus expectativas. Como explica Walter Rizzo, cuando alguien no obtiene la respuesta que esperaba, se ve obligado a reflexionar sobre sus propias acciones. Tu silencio se convierte en un espejo que refleja no tus emociones, sino las de quien te rechazó. Esto puede generar incomodidad, pero también un espacio para que el otro cuestione su postura. Desde un enfoque terapéutico, Aaron Beck, padre de la terapia cognitiva, argumenta que nuestras emociones reactivas son producto de creencias irracionales. Por ejemplo, tras un rechazo, podrías pensar, esto demuestra que no soy suficiente. Este pensamiento no solo es dañino, sino falso. Beck sugiere que reestructurar estas creencias es clave para superar el dolor. El silencio, en este caso, es una práctica que te permite pausar esas creencias antes de que tomen el control. Rolando complementa esta idea diciendo, el rechazo no define tu valor. Es una circunstancia que puede enseñarte más sobre ti si decides escuchar en lugar de reaccionar. Aquí, el silencio no es solo una respuesta hacia el otro, es una herramienta de introspección que te permite explorar tus propias emociones y reconstruir tus narrativas internas desde un lugar de fortaleza. El impacto del silencio también tiene una dimensión social. Vivimos en un mundo donde reaccionar inmediatamente es la norma, especialmente en la era digital. Sin embargo, al elegir no responder, estás marcando una diferencia. Estás estableciendo límites y comunicando, sin palabras, que no necesitas entrar en un diálogo que no beneficia a tu bienestar emocional. Rolando lo expresa de manera contundente, cada vez que decides no reaccionar, estás eligiéndote a ti. Estás diciendo, mi paz vale más que cualquier discusión. Este enfoque no solo preserva tu energía, sino que también te posiciona como alguien que no se deja arrastrar por las emociones de los demás. El silencio también te ofrece un espacio para practicar el autocuidado. Cuando decides no responder al rechazo, te estás dando tiempo para procesar tus emociones y cuidar de ti mismo. Según Kristen Neff, pionera en el concepto de autocompasión, este acto es fundamental para la sanación emocional. Neff explica que tratarnos con amabilidad en momentos de dolor nos permite superar las adversidades con mayor resiliencia. Desde el punto de vista estoico, tu silencio no es una herramienta para manipular al otro, sino para fortalecer tu propia alma. Como decía Seneca, el hombre más poderoso es aquel que tiene control sobre sí mismo. En un rechazo, tu poder radica en no ceder ese control a las emociones o a la expectativa de los demás. Por último, es importante entender que el silencio no es una forma de evitar el dolor, sino de enfrentarlo desde un lugar de introspección. Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, argumenta que nuestras respuestas al sufrimiento determinan nuestra capacidad para encontrar un propósito en él. Al optar por el silencio, estás decidiendo darle un significado constructivo al rechazo, en lugar de permitir que te defina. En la próxima parte, exploraremos cómo aplicar estas ideas en tu vida diaria y cómo construir un marco mental basado en la dignidad y el amor propio. Este es sólo el principio de un viaje hacia una nueva forma de enfrentar el rechazo. Atento, porque lo que viene no sólo transformará cómo manejas estas situaciones, sino también cómo te percibes a ti mismo. El silencio como respuesta tras un rechazo no es sólo un acto, sino un hábito que puede cambiar radicalmente la forma en que enfrentas el dolor, la frustración y las relaciones. En esta parte, vamos a desglosar cómo puedes integrar el silencio estoico y los principios psicológicos en tu vida diaria, permitiendo que estas herramientas te fortalezcan y transformen. Rolando Goicochea explica, el silencio no es pasividad, es acción interna. Es la decisión consciente de priorizar tu bienestar emocional sobre la necesidad de validar tu dolor a través de una reacción. Este enfoque implica que el silencio no es simplemente no hablar, es una forma de comunicarte contigo mismo, de darte espacio para procesar lo que sientes y de elegir tus batallas sabiamente. La primera aplicación del silencio comienza con una pausa. Cuando experimentas rechazo, tu instinto puede ser responder de inmediato, ya sea para defenderte o para buscar respuestas. Sin embargo, como mencionan tanto Rolando como Marco Aurelio, la pausa es tu mejor aliada. Antes de responder, pregúntate si tu reacción contribuye a tu paz. Si no, guarda silencio, dice Rolando. Este acto de detenerte te da el poder de decidir cómo quieres proceder. Desde la perspectiva cognitiva, el silencio te permite observar tus pensamientos antes de actuar. Aaron Beck menciona que la mayoría de nuestras reacciones emocionales provienen de pensamientos automáticos que no cuestionamos. Al practicar el silencio, estás creando un espacio para identificar esos pensamientos y decidir si son útiles o dañinos. Por ejemplo, si piensas, esto significa que no soy suficiente, puedes desafiar esa creencia y reemplazarla con algo más constructivo, como, este rechazo no define mi valor. Rolando enfatiza la importancia de transformar el silencio en una herramienta de autocompasión. Mientras callas hacia los demás, háblate a ti mismo con amabilidad. Reconoce tu dolor, pero no lo uses como excusa para hundirte. Aquí, el silencio externo se convierte en un diálogo interno donde practicas el cuidado y la validación hacia ti mismo, en lugar de buscarla en la persona que te rechazó. Otra forma de aplicar el silencio es a través de la técnica de la piedra gris, un concepto que Rolando introduce en sus enseñanzas. Esta técnica implica mantener una postura neutral e imperturbable frente a quien te rechaza, especialmente si esa persona sigue intentando provocarte. Ser como una piedra gris significa no darles acceso a tus emociones. No reaccionas, no explicas, simplemente existes, dice Rolando. Esta técnica protege tu paz mental y evita que caigas en dinámicas emocionales desgastantes. El silencio también te da la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente necesitas. Muchas veces, el rechazo activa viejas heridas que no tienen nada que ver con la persona que te rechazó, sino con inseguridades más profundas. Víctor Frankl argumenta que el sufrimiento puede ser una puerta hacia una mayor comprensión de nosotros mismos. Al guardar silencio, estás creando un espacio para explorar estas heridas y comenzar a sanarlas desde dentro. Desde un enfoque práctico, puedes aplicar el silencio estableciendo límites claros. Cuando alguien te rechaza, no tienes la obligación de justificarte ni de buscar su aprobación. Rolando menciona, establecer límites no es decirle al otro qué hacer, es decirte a ti mismo que no estás dispuesto a tolerar. En este sentido, el silencio no solo es una respuesta, es un límite que protege tu dignidad. El impacto del silencio también se extiende al entorno social. Al practicarlo, estás enviando un mensaje claro de que no necesitas entrar en discusiones para validar tu punto de vista. Esto no solo mejora tu autocontrol, sino que también eleva cómo los demás te perciben. Como Walter Rizzo dice, la mejor forma de ganar respeto es respetarte a ti mismo primero. Además, el silencio puede ser una herramienta de autorreflexión. Rolando sugiere utilizar este tiempo para hacerte preguntas clave. ¿Qué me enseñó este rechazo sobre mí? ¿Estoy buscando aprobación externa más de lo que debería? ¿Qué pasos puedo dar para fortalecer mi amor propio? Estas preguntas no solo te ayudan a procesar el dolor, sino que también te impulsan hacia el crecimiento personal. El silencio no es un acto único, es un hábito que se cultiva con el tiempo. Cada vez que eliges no reaccionar, estás fortaleciendo este hábito y construyendo una relación más sólida contigo mismo. Esto se alinea con la filosofía estoica, que enfatiza la importancia de entrenar la mente para responder con razón, no con impulsividad. Epicteto decía, no tienes control sobre los eventos externos, pero sí sobre cómo los interpretas. Por último, el silencio te ofrece una oportunidad de enfocarte en tus propios objetivos y pasiones. En lugar de gastar energía emocional en alguien que no la merece, puedes redirigir esa energía hacia actividades que te nutran y te empoderen. Rolando lo resume así, el silencio es el espacio donde te reconectas contigo mismo. Es donde recuerdas quién eres y qué mereces. El silencio tras el rechazo, entendido desde la perspectiva estoica, no es un acto pasivo, sino una herramienta activa de transformación interna. Los estoicos, como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, ofrecieron enseñanzas atemporales sobre cómo enfrentar las adversidades con dignidad y autocontrol. En esta ampliación, exploraremos cómo aplicar estas ideas en tu vida cotidiana, integrando citas textuales de estos grandes pensadores para profundizar en la práctica del silencio como una respuesta estoica y empoderadora. Epicteto decía, no son las cosas que nos pasan las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Este principio nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos el rechazo. Si alguien nos rechaza y lo interpretamos como una prueba de nuestra insuficiencia, sufriremos innecesariamente. En cambio, si vemos el rechazo como un evento externo, independiente de nuestro valor personal, podemos liberarnos de su carga emocional. Cuando eliges el silencio tras un rechazo, estás practicando lo que Epicteto llamaba el control interno. Él afirmaba, preocúpate solo por lo que puedes controlar, tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Al guardar silencio, dejas de intentar controlar lo que la otra persona piensa o siente y enfocas tu energía en lo que realmente está bajo tu dominio, tu reacción. Séneca, otro gran estoico, nos recuerda que el tiempo es uno de nuestros recursos más valiosos. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho del que tenemos, decían sobre la brevedad de la vida. Al optar por el silencio, estás eligiendo no desperdiciar tu tiempo en discusiones o justificaciones que no aportan nada positivo a tu vida. En lugar de invertir energía en reaccionar, puedes redirigirla hacia actividades que te nutran y te fortalezcan. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre la importancia de la introspección. Confía en que puedes soportar todo lo que te sucede. No es externo lo que te daña, sino como permites que te afecte. El silencio, en este caso, no es una respuesta para el otro, sino para ti mismo. Es un momento para procesar el dolor sin permitir que defina quién eres o cómo actúas. El silencio también es una forma de practicar la virtud de la fortaleza, un principio clave en el estoicismo. Séneca decía, el hombre fuerte es aquel que, enfrentando la adversidad, no pierde su serenidad. Al elegir no reaccionar impulsivamente, estás demostrando fortaleza emocional. Este acto no solo te beneficia a ti, sino que también impacta a quienes te rodean, ya que ven en ti un ejemplo de control y resiliencia. Epicteto, en su inquiridión, explica que nuestra percepción de los eventos tiene más peso que los eventos mismos. Si algo externo te afecta, no es el evento en sí, sino como decides verlo lo que causa tu perturbación. Al guardar silencio, estás decidiendo no permitir que el rechazo controle tus pensamientos. En cambio, estás eligiendo procesarlo desde un lugar de razón y autocontrol. Una de las enseñanzas más profundas de Marco Aurelio es la idea de la impermanencia. Él escribe, todo lo que sucede es efímero. Lo que ahora te parece insoportable, pronto será solo un recuerdo. Esto aplica perfectamente al rechazo. Al practicar el silencio, estás recordándote a ti mismo que el dolor es temporal y que tu valor no depende de cómo te vean los demás, sino de cómo te ves tú. Séneca también aborda el concepto de la dignidad personal al decir, el hombre verdaderamente sabio se aleja de lo que no le hace bien. El silencio tras el rechazo es un acto de alejamiento no físico, sino emocional. Es decirte a ti mismo, merezco más que esto, sin necesidad de verbalizarlo. Este acto de dignidad refuerza tu autoestima y establece límites claros para proteger tu paz mental. El impacto del silencio también tiene un efecto en la otra persona, aunque ese no sea tu objetivo principal. Marco Aurelio explica, cuando los demás actúan mal, no te enojes. Pregúntate si ellos tienen control sobre sus acciones. Si no, no tienen control sobre ti. Tu silencio no es para provocar en el otro una reacción, sino para demostrar que su rechazo no tiene el poder de alterar tu paz interna. La práctica del silencio también está relacionada con la virtud de la prudencia. Séneca decía, es sabio el que no dice todo lo que piensa, y piensa todo lo que dice. En lugar de responder impulsivamente, el silencio te permite reflexionar sobre tus emociones y decidir si realmente necesitas responder. Este acto de pausa es una manifestación de sabiduría y autocontrol. Desde un punto de vista práctico, Marco Aurelio sugiere en sus meditaciones, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo con calma. Esta calma es precisamente lo que el silencio te ofrece. En lugar de reaccionar desde un lugar de ira o dolor, puedes responder, si es necesario, desde un lugar de serenidad y claridad. Epicteto también nos recuerda que el hombre que es dueño de sí mismo es más poderoso que el que conquista ciudades. Cuando practicas el silencio tras un rechazo, estás conquistando tu propio mundo interno. Este acto de autocontrol te empodera, demostrando que no necesitas la validación externa para sentirte completo. El silencio tras un rechazo, desde la perspectiva estoica, no es simplemente una ausencia de palabras, es una práctica intencional que refleja autocontrol, fortaleza emocional y dignidad personal. Esta herramienta se basa en principios universales de la filosofía estoica que trascienden el tiempo y el contexto y ofrece un marco poderoso para afrontar el rechazo con serenidad y propósito. Epicteto, uno de los principales exponentes del estoicismo, afirmaba, la libertad no radica en evitar el dolor, sino en no permitir que nos controle. Esto significa que el rechazo en sí mismo no tiene el poder de dañarte, a menos que le des ese permiso. Al guardar silencio, estás ejerciendo tu libertad emocional, eligiendo no reaccionar de manera impulsiva y, en cambio, priorizar tu paz interna. Séneca, en su obra Cartas al auxilio, escribió, Nada es más honorable que una mente tranquila. El silencio, en este sentido, no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es la demostración de que, aunque el rechazo pueda generar emociones intensas, puedes mantener la calma y la dignidad frente a esas adversidades. Esta tranquilidad es la base para tomar decisiones sabías y no caer en reacciones impulsivas que podrían empeorar la situación. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre la importancia de actuar conforme a tus valores internos, no a las provocaciones externas. Recuerda que los demás tienen su propio camino y tú el tuyo. No permitas que el comportamiento ajeno te desvíe del tuyo. Cuando alguien te rechaza, tu silencio comunica que sus acciones no alteran tu camino. Es un recordatorio de que tu valor no está en sus manos, sino en tu percepción de ti mismo. El silencio estoico también tiene una dimensión de introspección y autoconocimiento. Epicteto aconsejaba, primero aprende quién eres y después adorna tu vida conforme a ello. Guardar silencio tras un rechazo te da el espacio necesario para reflexionar sobre lo que realmente quieres y lo que mereces. Te permite evaluar si esa relación o situación estaba alineada con tu verdadero yo, o si el rechazo es en realidad una oportunidad para reajustar tus prioridades. Séneca enfatizaba la importancia de no desperdiciar tiempo y energía en aquello que no puedes cambiar. El sabio no se preocupa por lo que está fuera de su control, sino por cómo responde a ello. Al guardar silencio, estás aplicando este principio al decidir no invertir tu energía emocional en intentar cambiar la percepción o las acciones de la otra persona. Estás reservando esa energía para cosas que realmente están bajo tu control, como tu bienestar y tu crecimiento personal. Marco Aurelio también hablaba de la impermanencia como un recordatorio para no aferrarnos a emociones pasajeras. Todo lo que sucede es transitorio. El dolor que sientes hoy será un recuerdo mañana. El silencio, en este contexto, se convierte en una forma de reconocer que el rechazo es solo un evento temporal en tu vida y no un reflejo permanente de tu valor. Te permite procesar el dolor sin aferrarte a él, dejándolo ir cuando sea el momento adecuado. Sofía cerró la puerta de su departamento con un suspiro pesado. El eco de las palabras de Samuel aún retumbaba en su mente, no estoy buscando nada serio contigo, no quiero que sigas teniendo esperanzas. Lo había dicho con frialdad, como si cada palabra no estuviera destinada a romper algo dentro de ella. Mientras se deslizaba lentamente contra la pared, sintió como las lágrimas brotaban sin permiso. Pero junto con la tristeza, apareció algo más, una sensación de vacío y, en algún lugar muy profundo, una chispa de indignación. Marcela, su mejor amiga, la llamó más tarde esa noche. Sofía contestó con voz apagada. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con Samuel? Preguntó Marcela, ya intuyendo la respuesta. Sí, lo hice. Me rechazó. Dijo que nunca vio esto como algo serio. La voz de Sofía temblaba, pero no quería derrumbarse. ¿Qué? ¿Después de todo lo que hiciste por él? Marcela no podía contener su indignación. Sí, pero no quiero hablar de eso ahora. Solo necesito pensar. Sofía colgó. Sabía que Marcela solo quería apoyarla, pero no podía soportar escuchar las mismas frases de siempre. Él no te merece o eres demasiado buena para él. Estas palabras, aunque bien intencionadas, no llenaban el vacío que sentía. En cambio, encendió su laptop y comenzó a buscar algo que pudiera darle claridad. Fue entonces cuando encontró un video titulado El silencio después del rechazo, la lección estoica que transforma tu vida de Rolando Goicochea. La voz tranquila de Rolando llenó la habitación. Cuando alguien te rechaza, el instinto inmediato es responder, justificarte o buscar explicaciones. Pero déjame decirte algo, tu mejor respuesta es el silencio. No es para castigar al otro, sino para protegerte a ti mismo. El silencio no es vacío, es un acto de fortaleza. Sofía se quedó paralizada. Nunca había pensado en el silencio como una respuesta activa. Hasta ese momento, siempre creyó que guardar silencio era ceder, dar por perdida la batalla. Pero las palabras de Rolando resonaron en ella. Decidió seguir viendo. El silencio es una pausa que te permite reencontrarte contigo mismo. Es un espacio para reflexionar, para preguntarte si esa persona realmente era lo que necesitabas o si solo era un reflejo de tus propias inseguridades. Cerró el video, se recostó en su cama y miró el techo. Y si lo intento, pensó. ¿Qué pasaría si, por una vez, decido no justificarme, no explicarme, no pedir nada? No tenía todas las respuestas, pero algo en esas palabras la impulsó a intentarlo. Decidió no contactar a Samuel, no enviarle un último mensaje ni buscar una conversación final. Por primera vez, iba a guardar silencio. Los días siguientes no fueron fáciles. Cada vez que su teléfono sonaba, su corazón se aceleraba, esperando que fuera Samuel. Pero no lo era. En lugar de escribirle, Sofía comenzó a anotar en un diario lo que sentía. Una noche, escribió, ¿por qué estoy tan afectada por alguien que claramente no me valora? ¿Por qué siento que necesito su aprobación para estar bien conmigo misma? Estas preguntas la incomodaron, pero también comenzaron a abrirle los ojos. En una de esas noches, Marcela volvió a llamarla. ¿Ya le dijiste algo? Preguntó con curiosidad. No, no lo he hecho y no lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿No quieres aclarar las cosas? Marcela estaba confundida. No hay nada que aclarar. Él ya dejó claro cómo se siente. Ahora es mi turno de dejar claro cómo me siento conmigo misma. Y eso comienza con el silencio. Por primera vez, las palabras de Sofía sonaron firmes, incluso para ella misma. A medida que los días pasaban, Sofía empezó a notar algo curioso. Aunque el dolor seguía ahí, también comenzó a sentir una extraña sensación de paz. Al no intentar contactar a Samuel, no estaba alimentando su ansiedad ni prolongando su sufrimiento. Se dio cuenta de que, aunque el rechazo dolía, su reacción era lo único que podía controlar. Esto le recordó otra frase del video de Rolando. El rechazo no define tu valor. Es una circunstancia, no una condena. Pero la forma en que respondes al rechazo sí define cómo te ves a ti mismo. Una tarde, mientras caminaba por el parque, recibió un mensaje inesperado. Era de Samuel, ¿cómo estás? Hace días que no sé nada de ti. Sofía miró la pantalla, pero no sintió el impulso de responder. En lugar de eso, guardó el teléfono y continuó su caminata. Este pequeño acto de autocontrol la hizo sentir más fuerte que nunca. Esa noche, escribió en su diario, Hoy elegí el silencio, no como una forma de castigarlo, sino como un regalo para mí misma. Elegí mi paz por encima de mi orgullo. Con estas palabras, Sofía comenzó a entender el verdadero poder del silencio. El silencio no era un arma para usar contra otros, sino una herramienta para sanar y crecer desde dentro. En la próxima parte, exploraremos cómo Sofía profundiza en su práctica del silencio y cómo este acto comienza a transformar no sólo su percepción de sí misma, sino también la dinámica con Samuel. Los días se convirtieron en semanas y Sofía se mantuvo firme en su decisión de guardar silencio. Aunque al principio había sido un acto consciente, con el tiempo se transformó en algo más natural, casi instintivo. Samuel había enviado un par de mensajes más, ninguno particularmente significativo, pero Sofía los ignoró. No era una táctica para manipularlo, sino un recordatorio para sí misma de que su valor no dependía de su atención. En una de esas noches tranquilas, mientras ojeaba su diario, Sofía recordó algo que Rolando Goicochea había dicho en otro de sus videos. Cuando guardas silencio, estás dando espacio para que la otra persona enfrente sus propias acciones. No estás llenando el vacío con explicaciones ni justificaciones. Ese vacío, aunque incómodo, es necesario para el crecimiento. Esto resonó profundamente en ella. No solo se trataba de Samuel enfrentando el vacío, sino también de Sofía enfrentando el suyo. Esa noche, escribió, el silencio no es para él, es para mí. Es mi espacio para reconstruirme, para entender qué es lo que realmente quiero y merezco. Mientras tanto, Samuel comenzaba a notar algo extraño. Las respuestas que esperaban nunca llegaban y el patrón al que estaba acostumbrado se había roto. Una tarde, mientras conversaba con un amigo, mencionó. No sé qué pasa con Sofía. Siempre fue tan atenta, tan dispuesta y ahora no responde. Tal vez está cansada, sugirió su amigo. Tal vez finalmente entendió que no estás interesado. No sé, es raro. Nunca pensé que simplemente se alejaría así. Samuel sentía una mezcla de desconcierto y curiosidad, emociones que no había anticipado. Sofía, por su parte, comenzó a llenar su tiempo con actividades que la nutrían emocionalmente. Volvió a sus clases de yoga, que había abandonado meses atrás, y se inscribió en un taller de escritura creativa. Estas actividades no solo le daban una distracción saludable, sino que también le recordaban quién era fuera de la relación con Samuel. Una tarde, después de su clase de yoga, Sofía recibió otra notificación en su teléfono. Era un mensaje de Samuel. ¿Podemos hablar? Siento que las cosas quedaron raras entre nosotros. Sofía leyó el mensaje varias veces, pero no sintió la misma urgencia que antes. En lugar de responder de inmediato, respiró profundamente y recordó otra frase de Rolando. No todo merece una respuesta. Pregúntate, ¿este mensaje aporta paz o conflicto a tu vida? Si la respuesta es conflicto, entonces el silencio sigue siendo la mejor opción. Decidió no responder. Samuel había dejado claras sus intenciones antes, y ella no sentía la necesidad de reabrir una conversación que solo la arrastraría de vuelta al dolor. En lugar de eso, continuó con su día, enfocándose en lo que realmente importaba, su bienestar. A medida que pasaban los días, Sofía notó algo extraordinario. Aunque seguía pensando en Samuel de vez en cuando, esos pensamientos ya no la dominaban. Había espacio en su mente para otras cosas, para sus amigos, sus proyectos personales, incluso para pequeñas alegrías cotidianas que antes pasaban desapercibidas. Este cambio le recordó otra enseñanza estoica que había leído en uno de los videos de Rolando. El verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en controlarte a ti mismo. Esa lección se convirtió en su mantre. Cada vez que sentía la tentación de responder o buscar a Samuel, se repetía a sí misma, no estoy perdiendo nada al elegir mi paz. Samuel, por su parte, empezaba a sentir el impacto del silencio de Sofía. Lo que inicialmente había sido desconcierto, ahora se transformaba en una incomodidad más profunda. En una conversación con Marcela, quien también era amiga de él, Samuel preguntó, ¿Sofía te ha dicho algo de mí? No, no ha dicho nada. Pero creo que eso es lo que más debería preocuparte, ¿no? La respuesta de Marcela lo dejó en silencio. Era cierto. El hecho de que Sofía no estuviera hablando de él ni buscando cerrar el capítulo decía mucho más que cualquier palabra. Mientras tanto, Sofía comenzó a notar cambios en sí misma. Ya no necesitaba hablar de Samuel con Marcela ni con nadie más. Su historia con él ya no era el centro de su vida, sino solo un capítulo del pasado. Este cambio la llenó de una tranquilidad que nunca antes había experimentado. Un día, mientras caminaba por el parque, recibió otro mensaje de Samuel. Sofía, realmente necesito hablar contigo. Quiero arreglar las cosas. Esta vez, Sofía ni siquiera sintió la tentación de responder. Miró el mensaje, sonrió para sí misma y continuó su caminata. Sabía que su silencio no era un castigo para Samuel, sino un acto de amor propio. Había aprendido que no todas las conversaciones merecen ser tenidas y que, a veces, el silencio es la respuesta más poderosa. Esa noche, escribió en su diario, no soy la misma persona que comenzó este viaje. Mi silencio me ha enseñado más de lo que cualquier palabra podría haberme dado. Me ha demostrado que mi paz vale más que cualquier relación que me quite la tranquilidad. El impacto del silencio de Sofía no solo transformó su relación con Samuel, sino también su relación consigo misma. En la próxima parte, veremos cómo este proceso llega a su conclusión, llevando a Sofía a un lugar de completa liberación y redescubrimiento personal. El día comenzó como cualquier otro para Sofía. Despertó temprano, preparó su café y se sentó junto a la ventana mientras la luz del sol iluminaba suavemente su departamento. Sin embargo, había algo diferente en su rutina. Mientras ojeaba las páginas de su diario, se dio cuenta de que hacía semanas que no había escrito sobre Samuel. Su silencio había hecho más que alejarlo, le había permitido reconectarse con sí misma de una manera que no creía posible. El mensaje de Samuel seguía sin respuesta, pero eso ya no importaba. Sofía no necesitaba respuestas ni explicaciones. Había aprendido a vivir sin ellas. En su lugar, había llenado su vida con actividades y personas que realmente la hacían sentir valorada. Esa mañana, mientras preparaba su bolso para su taller de escritura, recibió una llamada inesperada, era Samuel. Miró el teléfono por unos segundos. Recordó las palabras de Rolando Boicochea. No todas las puertas merecen ser reabiertas. Pregúntate, ¿esta conversación me llevará hacia La Paz o me alejará de ella? Decidió no contestar. Guardó el teléfono en su bolso y salió. Su tiempo y su energía ya no estaban disponibles para quien no supo valorarlos. En el taller, Sofía compartió uno de sus escritos, una reflexión sobre cómo el silencio la había transformado. Habló de cómo había aprendido a detenerse, a observar sus pensamientos y a priorizar su paz sobre la necesidad de ser entendida. Uno de sus compañeros, intrigado, le preguntó, ¿cómo lograste mantener ese silencio? Yo no podría. No fue fácil, admitió Sofía, pero fue necesario. No era para él, era para mí. Era mi manera de decirme que merezco más que lo que estaba recibiendo. Ese momento fue revelador. Por primera vez, Sofía no solo hablaba de su proceso como una experiencia dolorosa, sino como una victoria. Su silencio había sido su declaración de independencia emocional y ahora era más fuerte gracias a ello. Mientras tanto, Samuel seguía sintiendo el peso del silencio de Sofía. Lo que antes era curiosidad, ahora se había transformado en algo más profundo, arrepentimiento. Se dio cuenta de que, al rechazarla, no solo había perdido a alguien que se preocupaba por él, sino también a alguien que había creído en él de una manera que él mismo no había hecho. El vacío que sentía no era culpa de Sofía, era el resultado de su propia incapacidad para valorar lo que tenía. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Samuel la vio a lo lejos. Sofía estaba sentada en un banco, escribiendo en su cuaderno. Parecía tranquila, en paz, completamente ajena a la inquietud que él sentía. Se acercó con cautela, sin saber exactamente qué decir. «Hola, Sofía», dijo, rompiendo el silencio. Ella levantó la vista, sorprendida de verlo. «Hola, Samuel». Su voz era neutral, sin rastro de resentimiento ni emoción. «He estado intentando hablar contigo. Siento que las cosas no quedaron claras entre nosotros». Sofía lo miró por un momento antes de responder. «Creo que las cosas quedaron bastante claras, Samuel. Tú tomaste una decisión, y yo también. ¿Podemos hablar?», insistió él. «No creo que sea necesario. No tengo nada que agregar, y sinceramente, estoy en un buen lugar ahora. Espero que tú también lo estés». Sofía sonrió ligeramente, cerró su cuaderno, y se levantó. Samuel se quedó allí, observándola mientras se alejaba. No había resentimiento en sus palabras, solo una serenidad que lo desconcertaba. Por primera vez, entendió lo que realmente significaba su silencio, no era desinterés, era amor propio. Esa noche, Sofía volvió a casa sintiéndose más ligera. Había enfrentado a Samuel no con palabras y dientes ni explicaciones, sino con la tranquilidad que había cultivado a través de su silencio. Escribió en su diario, «Hoy cerré un capítulo, no porque él lo pidiera, sino porque yo ya lo había hecho hace mucho tiempo». En las semanas siguientes, la vida de Sofía continuó floreciendo. Se sentía más conectada consigo misma que nunca, y sus relaciones con los demás también se fortalecieron. Ya no buscaba la aprobación de nadie, porque había aprendido a dársela a sí misma. Un día, mientras organizaba su escritorio, encontró una nota con una cita de Marco Aurelio que había anotado al inicio de su proceso, «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Sonrió al darse cuenta de cuánto había cambiado su perspectiva. Su felicidad ya no dependía de alguien más, dependía de cómo decidía enfrentar cada momento. El silencio de Sofía no solo había transformado su relación con Samuel, sino también con ella misma. Había aprendido que su valor no estaba en las palabras de los demás, sino en las acciones que tomaba para proteger su paz. Ahora, estaba lista para lo que viniera, sabiendo que, pase lo que pase, siempre podría volver a ese lugar de serenidad que había encontrado dentro de sí. Con esto, Sofía cerró el capítulo de Samuel con una lección que llevaría consigo para siempre, a veces, la respuesta más poderosa no es lo que dices, sino lo que eliges no decir. La historia de Sofía es un relato profundamente introspectivo y transformador que refleja las luchas internas y el crecimiento personal que pueden surgir tras un rechazo. Desde el inicio de su viaje, Sofía enfrenta emociones que muchos consideran inevitables, dolor, inseguridad y una sensación de pérdida de control. Sin embargo, su decisión de optar por el silencio no solo redefine su relación con Samuel, sino también consigo misma. Analizaremos este proceso en detalle desde perspectivas psicológicas, filosóficas y emocionales. El rechazo que enfrenta Sofía es el catalizador de su transformación. Este evento, que podría haberla dejado atrapada en un ciclo de búsqueda de validación, se convierte en una oportunidad para cuestionar su valor y su sentido de identidad. Según Carl Jung, la crisis es la mejor bendición para las personas y las naciones porque nos obliga a buscar una solución. Para Sofía, el rechazo actúa como esa crisis que la lleva a mirar hacia adentro y descubrir fortalezas que no sabía que tenía. El silencio que adopta Sofía no es simplemente una ausencia de palabras, es una respuesta activa y consciente. Desde una perspectiva estoica, su decisión de guardar silencio refleja la práctica de la disciplina emocional. Epicteto decía, no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos a ello. Sofía elige no reaccionar impulsivamente, demostrando un dominio sobre sus emociones que la empodera y le permite priorizar su bienestar. El proceso de Sofía también se puede analizar desde la teoría del apego. Inicialmente, su apego a Samuel refleja un patrón ansioso, donde la validación externa juega un papel crucial en su autoestima. Sin embargo, a medida que avanza en su camino de autodescubrimiento, su relación consigo misma cambia. Esta evolución demuestra lo que Mare Ensworth llamó la transición hacia un apego seguro, donde la persona aprende a satisfacer sus propias necesidades emocionales. El impacto del silencio de Sofía en Samuel también merece atención. Desde una perspectiva psicológica, su decisión de no responder crea un vacío que desafía las expectativas de Samuel. Aaron Beck explica que cuando un patrón familiar se interrumpe, las personas se ven obligadas a reevaluar sus propias acciones y creencias. El silencio de Sofía no solo protege su paz, sino que también obliga a Samuel a confrontar su propio comportamiento y las consecuencias de sus decisiones. El diario que Sofía utiliza para procesar sus emociones es una herramienta crucial en su transformación. Según investigaciones sobre la escritura expresiva, este tipo de práctica ayuda a las personas a organizar sus pensamientos, reducir el estrés y ganar claridad emocional. Al escribir sobre sus experiencias, Sofía no solo procesa su dolor, sino que también establece una narrativa que la empodera y la libera del control emocional que Samuel tenía sobre ella. La respuesta de Samuel al silencio de Sofía refleja una dinámica interesante. Su creciente interés y arrepentimiento no son necesariamente signos de amor, sino de ego herido y desconcierto. Esto ilustra cómo el rechazo de expectativas puede desencadenar una introspección en quienes están acostumbrados a tener el control. Sin embargo, Sofía no se deja influir por esta dinámica, lo que demuestra un crecimiento emocional significativo. El momento en que Sofía elige no responder a los mensajes de Samuel representa un punto de inflexión. Desde una perspectiva cognitiva, este acto demuestra que ha reestructurado sus pensamientos automáticos, reemplazando creencias como necesito que él me valore por mi valor no depende de él. Este cambio refleja el concepto de autoeficacia de Albert Bandura, donde Sofía toma el control de su vida y se convierte en la autora de su propia narrativa. El encuentro final entre Sofía y Samuel es otro momento clave. Su respuesta tranquila y neutral muestra que ha integrado las enseñanzas del silencio estoico. Marco Aurelio decía, no dejes que el comportamiento de los demás robe tu paz. Sofía encarna este principio al enfrentarse a Samuel desde un lugar de serenidad, demostrando que su paz ya no está en juego. El crecimiento de Sofía también puede analizarse a través del marco de la resiliencia. Según George Banano, la resiliencia no implica la ausencia de dolor, sino la capacidad de adaptarse y crecer tras la adversidad. Sofía no ignora su dolor, lo enfrenta y lo utiliza como una herramienta para fortalecerse. Esto se evidencia en cómo llena su vida con actividades significativas, como el yoga y la escritura, que la conectan con su esencia. Desde un punto de vista social, el silencio de Sofía desafía las normas culturales que muchas veces asocian el rechazo con la necesidad de explicar o justificar. Su decisión de no buscar una conversación final rompe con estas expectativas y redefine lo que significa cerrar un capítulo. Este acto no solo la libera, sino que también establece un nuevo estándar para cómo se ve a sí misma y cómo permite que los demás la vean. El acto de caminar lejos de Samuel, tanto literal como metafóricamente, es un símbolo poderoso de su liberación. Este momento encapsula lo que Vector Frankel llamaba la última de las libertades humanas, elegir la actitud frente a las circunstancias. Sofía elige su libertad emocional sobre cualquier intento de reconciliación que comprometa su paz. En última instancia, la historia de Sofía es un testimonio del poder del silencio como herramienta de transformación. Su viaje no solo la libera del dolor del rechazo, sino que también la reconecta con su propia identidad y valor. Es una lección para todos sobre cómo enfrentar la adversidad con dignidad, autocontrol y una profunda confianza en el proceso de crecimiento personal. La experiencia de Sofía nos invita a reflexionar cómo respondemos nosotros al rechazo. Elegimos reaccionar impulsivamente o nos damos el espacio para procesar y crecer. Su historia demuestra que el silencio no es vacío ni pasividad, es una declaración de fortaleza que puede cambiar no solo como nos vemos a nosotros mismos, sino también como enfrentamos el mundo. ¿Qué significa para ti el silencio en momentos de rechazo? ¿Lo percibes como una herramienta de fortaleza o como un signo de debilidad? ¿Has considerado que al guardar silencio puedes estar enviando un mensaje más poderoso que cualquier palabra? ¿Cuándo te enfrentas al rechazo, te detienes a reflexionar sobre tus emociones antes de reaccionar? ¿Qué podría cambiar en tu vida si decidieras pausar, respirar y elegir el silencio como respuesta? ¿Has sentido alguna vez que tus palabras, en lugar de aclarar, complicaron más las cosas tras un rechazo? ¿Qué pasaría si eligieras el silencio para romper ese ciclo? ¿Qué crees que diría de ti tu silencio ante quienes te han rechazado? ¿Podrían interpretarlo como una declaración de tu fortaleza interna y tu dignidad personal? ¿Qué tan a menudo buscas cerrar capítulos hablando con la otra persona cuando en realidad ya sabes cómo te sientes? ¿Qué te impide cerrarlos tú mismo sin esa conversación? Si tu valor no dependiera de las palabras o acciones de otra persona, ¿qué cambiaría en la forma en que te percibes a ti mismo? ¿Cómo afectaría esto tu decisión de reaccionar o guardar silencio? ¿Cuánto tiempo y energía has invertido en personas que no estaban alineadas con tu valor? ¿Qué podrías ganar si ese tiempo lo invirtieras en ti mismo? ¿Te resulta difícil aceptar el rechazo sin buscar explicaciones o validaciones? ¿Cómo crees que cambiaría tu vida si aceptaras que no necesitas esas respuestas para seguir adelante? ¿Qué podrías descubrir sobre ti mismo si eligieras el silencio como una herramienta para la introspección y el autoconocimiento? ¿Cómo te relacionas con la idea de establecer límites emocionales? ¿Podría el silencio ser un límite claro y respetuoso que establezcas contigo mismo y con los demás? ¿Qué actividades o pasiones podrías redescubrir si eligieras redirigir tu energía tras un rechazo hacia tu propio crecimiento? ¿Cómo crees que reaccionarían las personas que te rodean si comenzaras a priorizar tu paz mental sobre la necesidad de explicarte o justificarte? Si alguien te rechazara hoy, ¿qué emociones te gustaría sentir al respecto dentro de un mes? ¿Crees que el silencio podría ayudarte a alcanzar esa paz? ¿Qué lecciones podrías aprender sobre ti mismo si decidieras no responder al rechazo con palabras, sino con acciones enfocadas en tu bienestar? ¿Qué tan dispuesto estás a soltar la necesidad de ser entendido por los demás y reemplazarla por la comprensión de tu propio valor? ¿Qué pasos podrías dar hoy para practicar el silencio como una herramienta de autocuidado y dignidad personal? Si estas preguntas te invitan a reflexionar y deseas dar un paso más allá en tu proceso de transformación personal, te recomiendo el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea. Este programa es una guía práctica para fortalecer tu relación contigo mismo, redefinir tu valor y construir una vida basada en el respeto y la dignidad personal. El enlace para acceder al curso está en el primer comentario. Finalmente, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que inspire y transforme. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook y TikTok. Los enlaces a estas plataformas están en la descripción del video. Nos vemos allí para seguir creciendo juntos. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar, y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse retroestructuras amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video.